Por los rumbo de Jalisco, ahí lo mira muy seguido Un buen clago de whiskyto, es porque anda amanecido Por los rumbo de Jalisco, ahí lo mira muy seguido Un buen clago de whiskyto, es porque anda amanecido Con guitarras y un norteño, siempre lo miran contentos Y esa escuela inculcó el viejo, como le agradezco el gesto Salió una fiera en el monte, no es bandera ni es coyote Este toro ya lo conoce, así es como le dicen al hombre Ando armado, nunca he confiado, por donde vamos aseguramos Cristo es pa' cualquier altercado, saben varios que lo he cejado Un saludo al compa ruso, ese viejo es muy astuto Siempre recuerdo al guayabo, que ese morro no se ha rajado Ya me retiro mi plebada, y mucha tinta hoja no alcanza La historia es algo larga, ahí nos guachamos mi plebada Chau.